Las 10 burpees 100 high knees 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 Tomando como referencia que además de dominar la técnica, si quieres completar este entrenamiento de ejercicios para adelgazar es muy importante que aprendas a manejar los tiempos. Comienza erguido, con los pies separados a la altura de la cintura, y flexiona las rodillas. Inclina el tronco hacia adelante y apoya las manos en el suelo. Luego, da un salto con ambos pies hacia atrás hasta quedar en posición de plancha y, desde ahí, haz una flexión hasta tocar el suelo con el pecho. Vuelve a la posición de plancha y, de un salto, coloca ambos pies a los lados de las manos, incorpórate y da un salto vertical. Cuando caigas, conecta con el movimiento desde el principio de forma controlada. Los high knees no son otra cosa que una carrera en el sitio levantando las rodillas a la altura de la cintura. Cada vez que una de tus rodillas complete este recorrido contarás un high knee, con lo que deberás hacer un total de 50 con cada pierna después de cada serie de burpees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!